Copa Talento Colegial 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Alguna vez del torneo no se pueden confiar? Cuéntame, ¿cómo se van a preparar para los próximos partidos? Bueno, este... A seguir entrenando y... Seguir confiando que todo va a salir bien. Y cuéntame, por último, ¿A quién le dedicas este triunfo? A toda mi familia, que siempre me han apoyado en todos mis momentos bajos y altos, que siempre han estado conmigo. Listo, muchas gracias y muchas gracias. Gracias.